La Real Academia de la Mar La Real Academia de la Mar Señoras y señores, bienvenidos. Soy Marcelino González, numerario de la Real Academia de la Mar, y les doy mi agradecimiento por su compañía virtual en mi presentación El Cano, salida de Mactán y regreso a España. Es una conferencia organizada por la Real Academia de la Mar en colaboración con la Real Liga Naval Española dentro del ciclo de conferencias dedicado al quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Una vuelta que comenzó en septiembre de 1519 cuando Magallanes salió del San Rúcar de Barrameda con cinco barcos para navegar hacia Occidente y dirigirse a las Islas de las Especies y terminó tres años después, en septiembre de 1522, cuando regresó El Cano con uno solo de aquellos barcos, regresó al mando de la Victoria, que venía cargada de especias. Mi conferencia les va a hablar de la idea de la expedición, del Cano, de la Nueva Victoria, la muerte de Magallanes, las Molucas, la navegación por el Índico y el Atlántico, el regreso a España del Cano, unos comentarios y unas consideraciones finales. El padre de la idea aquella de navegar hacia Occidente, a las Islas de las Especies, en ese caso fue el portugués Magallanes. Él quería viajar de España hacia Occidente. Basaba su razonamiento en lo estipulado en el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 entre España y Portugal con la intermediación del Papa, por el que se habría establecido un meridiano, 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde, con el que España y Portugal se dividían el mundo, de forma que las nuevas tierras que se descubrieran a Levante de ese meridiano eran responsabilidad o zona de influencia de Portugal y las de Poniente eran de España. Y en ese sentido, Magallanes lo que proponía era salir de España, cruzar ese meridiano, atravesar un paso que él decía que conocía por el sur del continente americano para unir el Atlántico con lo que se dio en llamar entonces el Mar del Sur, así lo había bautizado Vasco Núñez de Balboa cuando lo había avistado en 1513, el que más adelante iba a ser el Océano Pacífico. Seguir navegando por ahí y llegar hasta las Molucas. Además, Magallanes aseguraba que las Molucas estaban en la zona de influencia de España, por el otro lado de ese meridiano, por el antimeridiano, el contrameridiano, el meridiano de 180, como le quieran llamar ustedes. Bien, en esta expedición estaba Juan Sebastián el Cano, marino de Getaria, nacido hacia 1476, que tenía mucha experiencia como marino. Ya desde niño, en su juventud, lo había pasado en los barcos, primero con un pescador, después en el comercio, en el contrabando. Más adelante había tenido una NAO, la había puesto al servicio del rey de España, había estado en algunos combates en el norte de África, en Italia, pero la corona no le había pagado, cosa que pasaba con cierta frecuencia. Entonces, su gente le pedía la paga, le pedía el dinero, y lo que hizo Juan Sebastián el Cano, pues, hipotecar su barco con unos saboyanos. Pero luego no tenía dinero para pagar la hipoteca, y entonces lo que hizo fue vendérselo a los saboyanos, lo que fue un delito, porque era un barco armado y estaba penado por la ley vender barcos armados a extranjeros. Por lo tanto, se vio perseguido por la ley, se escapó a Sevilla, y allí, en medio de toda la gente, pues, logró enrolarse como maestre, que era como segundo comandante en la Concepción, que era uno de los cinco barcos de Magallanes. Bueno, vamos a ver ahora la victoria, que fue el barco que trajo el Cano. Vamos a ver cómo era. La victoria era una NAO, como las otras. Era un barco de madera y vela con bordas altas, tenía una cubierta corrida, una cubierta pequeña en el castillo, otra cubierta pequeña en popa, un convés al centro, un timón a popa, bauprés con una abuela cebadera y tres palos más o menos verticales, trinquete mayor y mesana, con vela escuadra aquí, vela trinquete, dos cuadras, gavia y mayor, y una latina o triangular, la mesana. Seguramente, solamente el palo mayor tenía cofa y mesa de guarnición y tabla de jarcia. Después de muchas vicisitudes, Magallanes cruzó el Atlántico, pasó lo que luego se llamó el Estrecho de Magallanes, entró en el Pacífico y al final llegó a las Filipinas, concretamente en Cebú. En Cebú estaba en 1521. Allí se hizo muy amigo del reyezuelo de allí, del cacique, del mandamás, que era Jumabón. Estaba encantado Magallanes porque allí empezó a convertir al cristianismo a mucha gente, pero vamos, a cientos. Los bautizaba, era estupendo. Y además empezó a hacer una organización política, un vasallaje de Jumabón al rey de España y que los demás reyes de por aquella zona fueran vasallos de Jumabón y con ese vasallaje pasaban a ser también vasallos del rey de España. De esa forma, pues Magallanes intentaba como crear una provincia allí que perteneciera a España. Bien, esto iba muy bien, pero siempre hay alguien que estropea concierto, siempre hay alguien que da la lata. Y en este caso fue el rey de suelo cacique de la cercana Mactán, Lapu-Lapu. Él decía que eso de vasallaje a través de Jumabón, que él era tan importante como Jumabón, que no le vinieran comirongas, y además vasallaje al rey de España y el cristianismo, él no entraba por la tira. Entonces Magallanes le había dicho a Jumabón que lo defendería de sus enemigos y de aquellos que se llevara mal con él y la verdad es que no se llevaba muy bien con Lapu-Lapu. Entonces Magallanes decidió dar un escarmiento a Lapu-Lapu en la isla de Mactán en contra de lo ordenado por Carlos I. Carlos I en sus instrucciones a Magallanes le había dicho que tratara bien a los indígenas y que no pusiera en riesgo la expedición haciendo cualquier cosa extraña como lo que iba a hacer ahora. Si tenía que hacer algo en tierra que lo hiciera alguno de sus capitanes. Pero no, él decidió ir él mismo y de hecho se fue a la isla de Mactán en la madrugada del 27 de abril de 1521. Llegó allí con 50 hombres, con tres chalupas, con cañones y de ellos 49 hombres pasaron al ataque, se echaron al agua, 11 quedaron en las chalupas, como estaba marea baja las chalupas quedaron muy lejos. Ellos tuvieron que ir entre las piedras con el agua hasta los muslos y acercándose a los indios que los estaban esperando hay gente que dice que eran cantidades extrañas, enormes. Unos hablan de mil y dos, dos mil hasta tres mil en la playa, dudo que hubiera tantos. Pero en fin, había un montón. Y Lapu-Lapu con su gente, cuando ellos se fueron acercando, les empezaron a tirar flechas y lanzas que eran de caña. También tenían algunos cuchillos y les tiraban piedras de todo. Pero claro, los que venían, los españoles, pues iban con coraza, con peto, espaldar, germe y todo eso y les rebotaban las cosas hasta que se dieron cuenta de los indios que disparando a algún sitio o atacando por algún sitio que estaba descubierto como podía ser la cara o las piernas, hacía daño. Y entonces se cebaron sobre todo en uno de aquellos atacantes que iba con una armadura muy bonita que era Magallanes. Se fueron contra él y lo mataron. Ahí se acabó la vida de Magallanes. Entonces, el nuevo comandante pasó a ser inmediatamente Barbosa, otro portugués, bueno, escribía bien, sabía mucho y demás. Y se fueron corriendo a Cebu, que eran donde estaban los tres barcos, para escapar de allí porque claro, ya se había visto que aquello estaba muy mal y además ya se había visto que ya no eran tan dioses o algo así, o inmortales como se quería mucha gente porque se dieron cuenta de que pegándoles un buen golpe en la cabeza cascaban con cualquier hijo de vecino. A Humabón tuvo allí dos visitas extrañas, raras, inmediatas. Una fue o del propio Lapu-Lapu de emisarios que le dijeron a Humabón, mira, tú has estado contemporizando con estos invasores que te están comiendo el coco y ya ves lo que pasa. Que dándoles un buen golpe pues se van al otro mundo como cualquiera. Y tú estás con ellos a partir un piñón eso no lo debes de seguir así y si no te vas a enterar del que va a dar un peine. Eso por un lado. Por el otro lado Enrique de Malaca que era un esclavo de Magallanes que había quedado muy dolido porque quería mucho a Magallanes y con su muerte estaba muy afligido fue tratado literalmente a patadas por Barbosa. Entonces fue del barco y se fue con un chivatazo a Humabón y le dijo que los españoles se van a ir inmediatamente que son unos traidores que se llevan cosas y además con vuestras mujeres se han hecho esto y lo otro y tal. La cuestión es que Humabón decidió vengarse por así decirlo y lo que hizo fue invitó a muchos a un gran banquete con el pretexto de despedirse de ellos ya que se iban y de paso entregarles joyas, piedras preciosas y cosas para desregalo al rey de España como símbolo de pleitesía puesto que él quedaba a sus órdenes. Digamos que los expedicionarios al principio pues dudaron sí pero luego terminaron yendo y cuando estaban en el banquete serían como unos 30 fueron masacrados prácticamente todos por Humabón y por su gente. Entonces los tres barcos salieron zumbando los tres barcos que ya estaban allí que quedaban de la expedición que era la Trinidad, Concepción y Victoria el nuevo jefe se erigió Carballo que era un piloto portugués y salieron el 1 de mayo y salieron corriendo de Cebu. Carballo mandaba la victoria la Trinidad la mandaba Espinosa y el Cano mandaba la Concepción. Cuando estaban más hacia el sur en la altura de la isla de Bojol el Cano dijo que la Concepción hacía mucha agua además estaba muy mal estaba pero vamos llena de broma que no era ninguna broma era un molusco largo que entraba la madera vivía de ella se la comía era como una carcoma terrible que terminaban con los barcos y no podía navegar. Además solamente quedaban 108 hombres porque entre el Paso del Pacífico el escorbuto lo de Mactán la masacre de Jumabón y tal pues había muerto muchos y 108 hombres muchos enfermos todavía y heridos no podían marinar los tres barcos de modo que decidieron quemar a la Concepción a la altura de Bojol después de haber pasado los cañones los pertrechos los víveres y demás a los otros dos barcos y siguieron con los dos barcos entre las islas al mando de Carballo pero Carballo se dedicó al piratero Carballo lo que hacía era que cogía rehenes y luego cobraba por ellos un rescate con algunas mujeres hacía un harén particular y demás de modo que a los demás capitanes o a los demás oficiales a que ellos no les gustó se reunieron entre ellos y decidieron quitarle el mando y así lo hicieron el 21 de septiembre de 1521 fue destituido no hubo combate no hubo nada no hubo aso nada solamente le dijeron oye lo siento tú no vales para esto así que fuera y te lo tengo que dejar entonces pasó a mandar la escuadra Espinosa Espinosa era el alguacil de toda la escuadra desde el principio mandaba la Trinidad también y el cano pasó a mandar la victoria y ya quedó mandando la victoria hasta el final de la aventura siguieron navegando entre las islas preguntando aquí y allá y cogiendo de vez en cuando a pilotos que los condujeran porque aquel era un verdadero dédalo era un laberinto hasta que el 6 de noviembre de 1521 avistaron las Molucas se fueron a Tidore ya se fueron enterando y vieron que en Tidore había mucho clavo y no estaban portugueses portugueses estaban en la cercana Ternate ahí había portugueses y ahí es donde estaba un tal Fernando Serrano que había sido muy amigo de Magallanes ahora ya había muerto pero había sido muy amigo de Magallanes le había escrito mucho le había contado muchas cosas de aquello porque él había llegado ahí a las Molucas en el 1511 bien los dos barcos llegaron a Tidore en el 8 de noviembre de 1521 que en fin era el destino al que iban para prepararse a cargar especies habían pasado casi dos años y dos meses desde la salida de España en Tidore estaba Almanzor era el jefe el cacique de aquello era un tío espabilado allí ya tenían una buena civilización mejor que en otros sitios sabían el valor de las cosas se entendían bien y en Tidore era muy rico efectivamente y con algunas tierras cercanas de todo tipo de especies sobre todo un clavo cargaron muchas especies el sistema que seguían era el de trueque la unidad de peso para estos casos que tenían allí era el Bajar los Bajar eran como 406 libres o casi 183 kilos tenía sus múltiplos pero vamos vamos a hablar de Bajar un Bajar de clavo lo cambiaban por 10 brazadas de paño rojo de muy buena calidad o por 15 brazadas de paño de mediana calidad por eso tenían un Bajar de clavo 183 kilos o bien por 15 hachas los indígenas le daban mucho mucho valor al hierro le gustaba esta materia tan dura y demás las hachas se pirraban por ellas lo mismo que cuchillos y cosas de esas o bien 35 tazas de vidrio bien los barcos se llenaron a tope y sintiendo la presión de los portugueses que estaban cerca a internate pues decidieron salir cuanto antes nos cuenta Pigafetta que antes de salir pintaron unas cruces en las velas Pigafetta era un cronista que iba había ido con Magallanes en la Trinidad y luego regresó con la victoria fue el que habló del Bajar y de estos cambios y dejó una jugosa relación de todo el viaje que vale la pena leerla para saber lo que pasó bien pues acosados por los portugueses los dos barcos decidieron salir a la mar el 18 de diciembre de 1521 pero al poco tiempo en la mar se vio que la Trinidad tenía una vía de agua y entonces decidieron regresar como la Trinidad no encontraron la vía vieron que tenía que descargar totalmente estaba a tope de especias descargar cadenar y demás entonces los dos capitanes se pusieron de acuerdo de moverse con independencia la victoria es salir inmediatamente navegando hacia poniente aprovechando los vientos de entonces los monzones y demás y la Trinidad en cuanto estuviera lista navegaría hacia Levante hacia el continente americano cada uno intercambiaron cartas cada uno llevaba cartas del otro y a ver qué pasaba bien por lo tanto la victoria salió el 21 de diciembre de 1521 ya hacia el oeste salió con 60 hombres a bordo 47 españoles y 13 indios 13 naturales de Tridore ahora vamos a dejarlo navegando aquí se ve cuando está navegando y se despide de la Trinidad que se queda ahí vamos a dejar que navegue y a ver qué fue de la Trinidad la Trinidad tuvo que descargar todo reparar la vía de agua carenar volver a cargar y después salir a la mar de nuevo salieron con 54 hombres dispuestos a cruzar el pacífico hacia el este desandar el camino pero se encontraron con los vientos alíseos de frente no había forma de pasar y se les sacaron los víveres empezó el escorbuto la gente a morir por tomar solamente alimentos secos galletas sobre todo y al final decidieron volver y cuando regresaron ya lo hicieron de los 54 hombres solo con 17 y además en muy mal estado al llegar al regresar a las Molucas fueron apresados por los portugueses y los portugueses los tuvieron trabajando trabajos forzados y luego de cárcel en cárcel al final regresaron a España a 100.527 solamente cuatro de ellos que fueron Espinosa que era el capitán dos pilotos Mafra y Pancaldo Mafra dejó un relato muy bueno también de todo el viaje y un marinero que se llamó Al Sol Bien pues ahora vamos a volver con la victoria la victoria estuvo navegando entre el dédalo de Islas hasta que encontró la salida al Índico y luego por el Índico cogió una derrota muy al sur porque el Índico entraba en la zona de influencia de Portugal por tordesillas el rey les había dicho que no se metieran en esas aguas pero él se metió se metió muy al sur para evitar a los portugueses los portugueses por si los encontraba de frente en realidad ahí era difícil que los encontrara porque los portugueses doblaban el fuego de buena esperanza y lo que hacían era sobre todo cabotaje costeando y demás bien aquí ya los españoles tenían algo de cartografía no era como el Pacífico cuando lo cruzaron que iban sin nada y aquí la mayor latitud que alcanzaron hacia el sur fue 40 grados 30 minutos viéndolo por fases aquí salieron de las islas y llegaron a Timor en Timor estuvieron del 26 de enero al 8 de febrero ahí desertaron dos hombres tuvo algún ajusticiamiento también y ahí compraron muchas cosas y compraron carne bichos animales pero eso fue un problema porque los animales necesitan comer y beber y cuando escasea el alimento pues hay que matarlos bueno se tienen proteínas y cosas de estas cuando se matan pero claro hay que comerlos inmediatamente y no se comen tan rápido y como no tenían sal se pudrían de modo que fue un poco de fracaso esa compra que hicieron ahí bien pero en fin de Timor salieron al Índico y navegaron por el Índico como digo yo muy al sur pasaron cerca de la isla de Ángsterdam el 18 de marzo le dieron la vuelta a ver si se podía atracar vieron que no podían y entonces siguieron hacia el Cabo de Buena Esperanza en el Cabo de Buena Esperanza pues lo pasaron mal porque ahí hay unas tormentas enormes había unos remolinos inmensos y ahí estuvieron dale que te pego sin poder avanzar de hecho los portugueses al principio a ese Cabo le llamaban Cabo de las tormentas pero el rey de Portugal por cuestiones de marketing dijo que era mejor cambiar el nombre y ponerle Cabo de Buena Esperanza que si no asustaba un poco y así ponía Cabo de Buena Esperanza y si ya estaban allí ya lo pasaban ya había la esperanza de llegar a su destino ahí estuvieron tiempo partieron un palo en la victoria en algún momento se creyeron que le había pasado fueron a tierra subieron por aquí pero miraron y no dicen todavía estamos en la parte de Levante por fin el 18 al 19 de mayo doblaron el Cabo de Buena Esperanza y ya empezaron a navegar por el Atlántico hacia el norte y noroeste aquí en algunas veces se acercaron al continente pero era zona de selva zona inhóspita zona de manglares y siguieron hacia el noroeste pero al final también les faltaban alimentos ya se morían como chinches por culpa del escorbuto o de inanición de modo que aquí hubo una reunión a ver si iban al continente africano o si iban a las islas de Cabo Verde que eran portuguesas ya aquí en el sur ya querían haber ido a Mozambique algunos pero Magallanes dijo no Mozambique es portugués a Portugal nada pero aquí hubo que discutirlo y decidieron ir a Cabo Verde aunque fuera portugués iban contando una milonga decía bueno vamos allí y les contamos que somos un barco que venía de América que veníamos en un convoy de la carrera de Indias pero que nos rompió un palo efectivamente nos había roto un palo en el Cabo de Buena Esperanza y que el jefe nos dijo que lo reparáramos y que fuéramos por nuestra cuenta aquí estamos nos trajo por aquí el viento necesitamos víveres y tal y los portugueses se lo creyeron de modo que por dos veces la lancha de la Victoria regresó a la Victoria cargada de arroz y de víveres y demás pero a la tercera ya no volvió lo aprendieron lo aprendieron los portugueses con los trece hombres que llevaba a bordo ¿qué pasó? que se debieron de ir de la lengua o que pagaron en clavo y si pagaban en clavo o no tenían dinero lógicamente no venían de América venían de la zona de las especies además hubo una cosa cuando llegaron allí los españoles preguntaron ¿qué fecha? le dijeron que era el 9 de julio ellos tenían el 8 ¿cómo? hoy es día 8 no, hoy es día 9 entonces se dieron cuenta que navegando hacia el oeste es como cuando volamos hacia el oeste hacia América que hay que ir dándole para atrás al reloj pero si le damos para atrás parece que le damos al tiempo atrás perdemos un día si lo hacemos así siempre al pasar por el meridiano 180 hay que adelantar una fecha se dieron cuenta de eso efectivamente el 8 de julio era 9 y los portugueses también vieron eso o sea que se temieron que algo pasaba ahí se dice que los españoles aquí se conservaron mucho porque se preocuparon porque no habían podido cumplir en su momento los primeros viernes de mes bien la cuestión es que ahí se quedaron sin la lancha y además los barcos portugueses salieron a intentar atrapar a la victoria que se dio cuenta y salió zumbando siguiendo esta derrota esta derrota parece extraña porque parecía que lo lógico es que fuera directamente a España pero es que aquí los alisios soplan así y eso lo sabían los portugueses y también lo sabían los españoles aquí era lo de la que llamaban a volta de mina los portugueses aquí era un fuerte de mina y cuando estaban para que se tiraban hacia poniente y luego ya cogían vientos favorables y van hacia el norte y luego hacían esto con los alisios del norte para entrar y eso fue lo que hicieron pasaron Céntrica de Canarias llevaban víveres no pasaron pasaron las azores y cuando cogieron los alisios del norte pusieron el sureste y se fueron a el cabo San Vicente ya avisaron al cabo San Vicente prácticamente estaban en casa entraron en Sanlúcar el 6 de septiembre de 1522 y el 8 de septiembre de 1522 en Sevilla se quedó la gente asombrada cuando vio venir era remontado por unos barcos un barco una nave de estar talada o unos cuantos hombres andrajosos que era la victoria que ya se creían que se había hundido hacia tiempo llegaba allí con 21 hombres 18 españoles o 18 expediciones y 3 indios de los 13 que habían salido y así terminó aquella vuelta al mundo de Sanlúcar a Sanlúcar de septiembre de 1519 a septiembre de 1522 por aquella gesta Carlos I le dio a Alcano una pensión anual de 500 ducados maravilloso queda muy bonito pero no lo cobró ni un céntimo ni él y cuando murió tampoco su madre y eso que estuvo reclamándolo tiempo y tiempo nada también le dio el título de Hidalgo y un escudo de armas y que llevaba unas cosas y tal y una leyenda que decía primus circundidistima el primero que me dio la vuelta eso sí eso lo tengo porque total el papel lo aguanta todo en cuanto al coste de la expedición fue de 8 millones 300 y pico mil maravedís de esto hay muchos documentos en la casa de contratación y libros de Navarrete y demás que lo dicen esos millones y pico los puso el rey Carlos I casi 6 millones y medio de maravedís de prestamistas y banqueros y demás y casi 2 millones los puso un financiero hombre de negocios Cristóbal de Aro por lo que trajo la victoria que vino cargada sobre todo de clavo 524 quintales de clavo un quintal 100 libros o 45 kilos y otras especias fueron vendidas todas en la bolsa de Amberis el precio de venta fue de 8 millones 750 mil maravedís como el coste de la expedición una vez pagados todos los barcos todos los pertrechos los víveres los sueldos de toda la gente todo todo había sido 8.300 y pico mil maravedís las ganancias metas fueron 415.665 maravedís como dicen muchos papeles más de 400 mil esa era una ganancia neta era un éxito dentro de lo que cabe aunque hay que tener en cuenta que por ejemplo la victoria se compró cuando se compró había costado 300 mil maravedís pero en fin eso es lo que lo que hay y con esto del regreso del cano con la venta de las especies y demás también hubo otras consecuencias y hubo otras enseñanzas la primera que la tierra era redonda ya se sabía lo sabía mucha gente pero había mucha gente que no lo habían demostrado de forma ciudad siente sabían que había un paso por Sudamérica que unía los dos accidentes que la tierra era más grande de lo que se creían porque la tierra era por un error geográfico se consideraba que su círculo máximo era un 25% más pequeño de lo que era un error debido a una geografía de Ptolomeo que había un océano pacífico que era enorme que a la tierra se le podía dar navegar o sea que se podía recorrer navegando de un sitio a otro ir por más sin bajarse del barco también vieron que allá lejos en los mares allá en los confines no había esas enormes bestias que se decía ni tampoco había unos precipicios que los barcos se caían de ellos se vio que al otro lado había otras civilizaciones que había otros usos otras costumbres que la gente que estaba al otro lado no estaba patas arriba ni se caía estaba de pie como por este lado que había otra fauna y flora y la verdad con el regreso del cano se revolucionó la geografía aumentó la geografía de la tierra se amplió el mundo conocido y lo que fue muy importante es que se puso el primer ladrillo a lo que se dio en llamar la globalización señores y señores muchas gracias por la atención prestada esto es todo gracias Gracias por ver el video.